que recordemos ya avisó en diciembre a las autoridades locales de aquí de Hubei de que había una especie de neumonía parecida al SARS y no solamente no le hicieron caso, sino que además le acusaron de difundir falsos rumores. Con todos los que hemos podido hablar en la calle, que salen al menos durante unas horas, hacen una compra con un permiso especial, nos dicen que son conscientes de que la normalidad va a volver muy poco a poco. Han estado, recordemos, más de dos meses confinados. Y esa rutina... Pues ya ven que está a punto de empezar esa rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Pero antes, según ha podido saber Televisión Española, les contamos que Pedro Sánchez ha decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma. Se mantiene, por tanto, hasta el 26 de abril. Es la segunda vez que se prorroga desde que comenzó la crisis del coronavirus. Lo ha decidido también Sánchez. Después de presidir la reunión del Comité Científico del COVID, empieza ahora esa rueda de prensa para analizar los datos que hemos conocido. Les escuchamos en directo. Bueno, pues muy buenos días. Les voy a hacer un pequeño resumen, como cada día, de los datos que ya a estas horas están publicados en la página web del Ministerio. Como resumen, podemos decir que los datos y la tendencia en el día de hoy se mantiene, similar a la de ayer. El número total de casos confirmados por coronavirus es de 124.736 personas, lo que suponen 7.026 personas notificadas más que ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 6% respecto al de ayer, y esto confirma un día más la tendencia a la baja que estamos observando en estos últimos días. Y de la misma forma que les comentaba ayer, la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en UCI. Los casos hospitalizados de las comunidades autónomas que tenemos los datos acumulados y nos permiten calcular estos incrementos, esta semana estamos alrededor del 10%, incluso hoy en cifras más bajas, respecto a un 20-30% que teníamos las semanas anteriores. Y cuando vemos los datos de los casos que a día de ayer estaban hospitalizados, observamos que hay muchas comunidades que os están manteniendo o en algunas están realmente ya disminuyendo.